Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Vamos a hacer una ruta de vendedores, a ver si sacamos algo de pasta. Aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch, tenéis enlace en la descripción. Le llevamos todo encima, todo lo que podemos vender, toda la pasta le llevamos encima también, importante. Uy, cuantas criptas tenemos aquí, ¿no? Tinte negro. Tinte negro me creo poner yo en la ropa. Lo vamos a ir poniendo en las diferentes partes, que nos queda ahí un machaca potente. Esto te lo voy a poner aquí, le quedan 5 minutos nada más, eso es muy poquito. ¿Qué sacamos ahora, tío? Acero. 60 bloques, me parece perfecto. Vamos al vendedor, a ver si le podemos, pues, vender toda esta mierda. Vaga la redundancia. Y ahora cuando volvamos, miramos a ver qué podemos hacer. Yo creo que vamos a salir a buscar en los otros vendedores, por ejemplo. No, uy, qué poquito hay. Si tenemos suficiente madera, que no tenemos, nos hacemos un poco de unas bebidas. Té. 40, ¿no? Hazte 20 tés de bala de oro. Y otros 20 de té rojo. Ahí gastará todo el tiempo. Eh, sí. Ahí tenemos unos tés. ¿Tenemos algo de agua encima? No. No, deberíamos llevar algo de agua. Latas llevamos un par. Llevamos también café. Es que llevamos muchas cosas, tío. Tenemos también una máquina de agua para colocar por ahí cuando podamos. Que no estará nada, nada mal. Bueno. Hora de irse, eh. Creciendo, creciendo. Que vaya creciendo, hombre. Que vaya creciendo, que eso es bueno. Ya falta un poquito para la horda, tío. Tenemos otra horda aquí. Hay que preparar la base, pero bueno, hay que preparar la base. La estructura es pequeña y se repara rápido. Podemos mejorar todas las cosas muy, muy fácil. No nos va a costar prácticamente nada. Mejorar el otro de hormigón, incluso acero. Ahora tenemos 60... 60 lingotes. ¿Cuánto gastaba cada... cada... cada bloque en mejorarse acero? Creo que 10 de acero. No. Sería para 6 bloques. No es mucho, pero... es un comienzo. A ver, señor. Este avión ha abierto. Que abro las 6, en verdad. Ya no me acordaba. Por suerte que no me ha echado. Así en plan... despawnado fuera. Es raro, ¿no? Que no se haya... que con la spawneada esa... de la hostia. Hola. Yo vengo aquí a hacer tiempo nada más, eh. Solo vengo a hacer tiempo, que lo sepáis. ¡Uh, uh, uh! Tirón del bueno, eh. Vale, vale. Ya está. Que yo solo vengo a hacer tiempo. Joder, macho. Estoy muy pesados, eh. He venido aquí un momentillo, mientras saldría el vendedor. Y ya se estáis flipando. Fuera. ¿Qué? Notas la onda expansiva, eh, cuando pegas. Oye, esto no ha cambiado de color, ¿verdad? Antes no era de... de este color así... azul chillón. Aquí cambian cosas cuando les da la gana, eh. Cuando les da la gana cambian cosas. Y esto no estaba registrado. Es que estaba registrado, ¿no? Y hombre, y tanto que sí. Y tanto que estaba registrado. ¿Y por qué se respone al loot este y el que tiene en la caja fuerte? Vale, de las cosas de comida ni una, eh. Todas vacías. Pues nada. Uh, latón. Esto sí que me lo llevo, ¿ves? Entregamos la misión. Veamos si tiene alguna cosilla que habrá hecho ahora el respawn del botín. La caja fuerte no, eh. Pico de acero de nivel 3. Qué miedo me da. ¿Cómo se va a fumar la estamina esto? Pero bueno. Que no se diga. Pico de acero de nivel 3. Si lo comparamos con el de hierro, así a pelo. Este tiene daño en bloque 50. Y este tiene daño en bloque... 72. Joder. Joder. Vale. Pues venga, venderle mierdas. Eh... Mierdas. Mierda. 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 para ti campeón yo te lo vendo todo esto todo lo que pueda el latón pues también te vendo todo lo que pueda si sale mucho tenemos 32 mil pavos por 32 mil pavos que me vendes tío un accesorio de giróscopo acceso y un giróscopo un giróscopo sí señor es un giróscopo pero d ellos que no tienen nada ninguna receta así interesante nada 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 menudo pedazo de tieso que tenemos aquí la nata de pasta que me la llevo por supuesto podríamos comprar la munición también yo creo que lo que vamos a hacer es comprar la munición ganzúas 17 tengo un montón de ganzúas en casa que no me las he traído mal hecho ha hecho un motor 2000 pavos el motor pues tú cuando lo compras no lo compras tan caro ostres eléctricos no los puedo craftear cómpralo trampa de hojas o es cara era trampa de hojas es una maravilla pero es muy cara tío me la compro igual hay a ver qué más tienes si tiene algo que valga la pena que va a ser que no no voy a hacer todo lo que le vendió yo misiones tienes alguna alguna cerca en busca y limpia en nivel 3 a 255 metros busca y limpia en minazombis busca a 800 metros mezcla de busca y limpia me da mucho palo 255 metros esto es el shock al missile otra vez tiene toda la pinta toda 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 la pinta toda toda la pinta la vamos a coger store book la librería ah pues si la librería ah pues mejor la librería más fácil todavía lo que si que deberíamos hacer es darnos un paseito darnos un garbeo y pillar ir a ver los otros vendedores a ver si alguno tuviese algo interesante que este cabrón no tiene una mierda un taladro y una motosierra sería la clave hostia air drop el vendedor está ahí y el air drop ¿por dónde lo ha tirado? ah ha tirado para allá más o menos unos pies de camino ¿no? creo unos pies de camino no andará muy lejos así el café que ya no lo podemos pillar qué putada hola ¿qué dice Joel? ¿quieres alguna cosa chula para mí o qué? no sé qué te estás una bicicleta guía de arquería para el cazador no me interesa para nada combate urbano esto sí ves la armadura no te ralentiza cuando estás en combate ese sí que lo quiero ¿qué más tienes? una poquita cosa poquita cosa tío vamos a ver esto general ahora habrá que comprarle munición eso sí munición indispensable de pistola hombre de pistola tenemos bastante pero 1100 hombre tenemos mucha pasta dos guisos de verdura que no son lo máximo que se puede a lo que se puede aspirar de comida pero que me lo llevo también mira más munición por lo menos si tuviésemos una SMG para la pistola sería la hostia pues ya tengo batido de yuca me lo llevo también y no tiene pinta de que tenga mucho más la verdad rampa de dardos tiene dos pero no me hacen falta y son las que tengo me van a sobrar dos o sea que el fijado paraguay ya tengo uno quizá los resortes es lo que 1200 cabrón vaya palo esto me das algo 27 pavos que cabrón pues no te lo vendo que te den así te digo vacío perro vamos a tomarnos el zumo de batido de yuca si la máquina expendedora tiene alguna cosa interesante tiene peros dulces que están bien lata de miso que digo yo que no y rompecandados por supuesto ahora dejamos costillas en la moto ya está esperando que me descubra para venir a pegarme una colleja como si lo hubiese a ver vamos a dejar la munición extra que tenemos mira la batería también joder motores esto también igual desmontamos más coches así que no vamos a soltar eso esto ya en casa echaremos otro vistazo vamos a ver las latas y nos vamos a colocar esto aquí vale yo creo que ya y los res bueno los otros nos van a salir más si desmontamos coches así que ya está venga a ver el airdrop está está un poquito para allá el otro vendedor está ahí bueno podemos ir por el airdrop y luego al vendedor en la una todavía es pronto joder hay una farmacia aquí una farmacia no eso es del hospital ¿no? si lo que pasa es que con la niebla no se ve nada ¿puitre? putos putres uh cuánta cosa pero recetía de comida ni media voy a pilar todos los cadáveres estos son huesecitos carne podrida hay un montón juntos así que renta vale esto es el vendedor ¿no? sí estupendo este es el vendedor el simpático ¿nos está mirando ya desde aquí o qué? mira el cabrón como no mira jajajajaja qué cabrón rompecandado pa' mí lata de pasta pa' mí rompecráneo pa' mí balita de salud también colirio eh todo me lo llevo todo qué diablos hay pasta y eso es útil que sí que sí dime que tienes para mí lo que vengo buscando tío un traadro una uh esquema de nudillos de acero ya lo tengo no es un esquema lo que quiero tío son unos putos nudillos no me los dan eh los cabrones fabrica cartuchos para torreta robótica no estoy muy interesado en eso la verdad un taladro una motosierra tío unos nudillos de acero me vendrían de perlas una escopeta una escopeta de verdad no eso puedo vender esto también cuánto da por esto 111 para ti 120 de pólvora así estamos de tiesos que lo compramos hasta la pólvora dardos no los dardos no te los voy a comprar los dardos ya me los hago yo tío comida de gato no que no tiene receta eh balas de 9 milímetros tenemos un montón pero me los voy a llevar por si acaso habiendo pasta arte de la minería esto si que ahora ves es un 50% menos de daño con el colapso bueno tampoco es la gran cosa pero habiendo pasta ah que tiene varios vale vale pues no compren más loco banco de trabajo eh quieto parado banco de trabajo si que me interesa mucho prepara esta mierda vale venga sigamos sigamos comerciando señor simpático te vendo esta mierda para ti y que más había visto otra mierda para venderle hace un momento tío esto no y eso te lo puedes quedar vale vale ya hemos conseguido un banco de trabajo es una mesa de química también jajajaja ay vas a revisar todas las cosas que tiene antes de seguir comprando copeta de dos cañones no esa te la quedas para ti ese escopetero ese escopetero tiene un 20% menos de degradación es un buen libro es un buen libro nos estamos quedando pelados ya de pasta 13.000 pavos nada más nada más que se dice rápido 13.000 pavos y ya me estoy quejando plata de salmón con militar botas de cuero esto no me interesa para nada y no sé que más pillo tío plata de peras esto no tiene receta la sopa de pollo no sé si tiene alguna receta o no tengo un banco de trabajo no sé que sí bueno puedo craftear cosillas de munición la he pillado toda ¿no? no no la he pillado toda aquí hay mucha más joder vale eso es importante pillando eso el resto ya me la pela bastante pues una lástima que no tenga cosas más interesantes de este hombre la verdad eso es lo que tienes en mods ea ea bueno un volvence tío nada mal eh nada nada mal y estamos petadísimos de luz y tenemos la moto también bastante petada yo creo que va a tocar tirar para casa porque no tenemos ni donde guardar el loot ya ves tú eso entona bastante ¿no? la caravana ¿y estará abierta o qué? ¿por qué estará cerrada? ¿has habido el tío ahí a darlo todo? hombre por dentro está guapa por dentro está muy guapa con las latas vacías tío con las putas latas vacías muy bien aprovechado el espacio aquí muy bien aprovechado ¿sí señor? poder me dejo asombrado no esperaba yo que me dicen tantísimas cosas aquí adentro eso se puede vender muy bien ¿eh? muy bien muy bien señor muy chulo sitio la verdad desentona un poquito por los colores y eso pero está guapo venga tres cervezas y un café joder casi nada tres cervezas y un café tío eso es mucho eso es mucho mira vamos a poner un warbench lo iba a poner aquí pero creo que lo vamos a poner aquí mejor porque con una forja tenemos de sobra tampoco gastamos tantísimo guau y si no lo podemos recoger en cualquier momento y ya está ahí mismo tres cervezas y un café es una barbaridad jajajaja quitamos un poquito de té tenemos granos de café cervecillas no la per para cultivar sí sí que tengo ya tengo aquí por aquí plantado café estoy haciéndolo todo en base a fortaleza subiendo solo puntos de espérate habilidad solo puntos de fortaleza entonces esto lo tenemos bastante bastante cheto vivir de la tierra lo tenemos a tope tolerancia al dolor al brotador ametrallador cardio todo esto sí que lo tenemos a tope eh y tengo un punto para gastar pues mira lo voy a poner aquí en factor curación y otra cosa a tope una build basada en fortaleza solo fortaleza café del minero no lo podemos hacer ¿verdad que sí? ¿por qué? ¿por qué no puedo hacer café del minero tío? eh yo juraría que esta receta la había pillado ah pues no y estaba convencido que lo podía hacer que raro elicción del abuelo comida para perros interesante comida para perros eso tengo ya a ver si tengo cerveza ácido sí pero no tengo la receta ¿no? ¿la tengo? pastel de ah sí que la tengo lo que no tengo es calabaza tío no me ha seguido nada ni una semilla ni una triste semilla de calabaza nada pastel de calabaza me la apunto huevo huevo harina grasa habrá que guardar los huevos entonces bueno 50 son 50 el pastel de pastores este alimento una barbaridad ¿lo puedo hacer? plata de cordero plata de cordero ternera pollo cordero grasa maíz guisantes también guisantes 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 sí que tengo guisantes sí grasa maíz patata pero grasa maíz y patata tengo encima grasa patata grasa ah que no he cogido la lata de cordero pastel de pastor estupendo no tiene más lata de esas ¿no? yo sé que alguna se ha pillado si la está random ok todo venga pues 17 vamos a ir colocando por aquí ok dan 8 y uno más nos faltan 6 por hacer 6 y completamos todo esto sí señor sí señor ¿crees que ya? no, todavía no he crecido qué cabrón vale lo que voy a dejar aquí van a ser frames que se hace de día hasta que podamos colocar los farm plots porque si no ya estoy viendo que vamos a pasar por aquí recoger y nos vamos a caer nos vamos a caer y no me hace mucha gracia entonces mejor hacerlo así no hemos ordenado nada vamos a ir a loe que no estoy ahora muy interesado ahora hemos estado muy interesado la verdad tenemos medicinas de sobras de hecho prácticamente siempre llevamos medicinas de sobras así que no es problemático de comida ¿cómo estamos? a ver para meter ahí semillas interesantes de maíz no tenemos prácticamente hasta la próxima cosecha no podemos hacer nada de patatas así que podemos hacer semillas de patata vamos a hacer 7 7 ahora vamos a hacer la misión pero primero vamos a a dejar esto níquelado mira semillas de patata ya tenemos 14 y ahora con el maíz cuando nos salga en la próxima cosecha de maíz ya vamos colocando por aquí también maíz aquí tenemos café cerveza ahí colocaremos más cerveza entonces por aquí iremos colocando estas cosas esto que nos sobra básicamente no es que necesitemos nada de esto porque esto crece por ahí fácilmente pero bueno lo colocamos y ya la cerveza está más o menos igual porque no podemos hacer para hacer la cerveza necesitamos la mesa de química subir masterchef pero nos hará falta la mesa de química seguro eso seguro en 5 pues 5 lo colocamos aquí y ya tenemos 5 más hace un bonito día para saquear librería sí señor sí señor maíz estamos colocando todas estas cosas dejaremos espacio porque supongo que si la calabaza sale bien de comida colocaremos uno entero de calabaza que tiene pinta de que sí también hay que colocar moras este con uno de café yo creo que es suficiente bueno hay que ver en que invertimos el resto espacio hay de sobras vale está todo que bufo nos da esto 20% extra de experiencia durante 4 minutos está muy bien eso para la horda chela sigue sacando acero tío ya que estás viertelo todo en acero 5 minutos saquear acero y listo a ver que nos tenemos que llevar de aquí hay que ordenar cosillas lo sé lo sé lo sé pero no lo voy a hacer ahora estoy mirando si me tengo que llevar alguna cosa en principio creo que no bueno sí pero no está aquí esto importante pero no se hacemos daño ¿qué más? el cuchillo nuestro cuchillo y la llave inglesa supongo que también estará por ahí perdida en alguna caja en una en otra si por aquí veo munición mira la llave inglesa claro claro que sí y el agua también claro podríamos guardar la munición y hacer acopio solo por ver como por ver como nos va si es que somos las partes suficientes de de los nudillos de acero digo que solo tenemos ocho partes y no nos salen es que no nos salen vale podemos hacer unos nudillos de nivel de nivel 5 de acero y va a ser la hostia acá de nivel 5 una pinta una pinta muy rica vamos a compararla con el rifle del fusil de asalto a ver esto tiene daño distancia 51 rondas 30 alcance efectivo 40 y este tiene daño a distancia menos 7 daño de la revista más 1 alcance efectivo más 3 no compensa porque le puedes poner solo un mod y el otro le puedes poner 3 así que no hay compensación posible ahí vale ya empezamos a tener una cantidad de munición seria para la horda una cantidad de munición ya un poquito más seria acá de nivel 5 nos va a venir de lujo de lujo sí señor bueno dinero sí que sacamos pero cosas chulas la verdad que no venga lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo